Los venezolanos lo único que sirven es para ofenderlos, que siempre lo ofenden, que nunca le dicen nada bueno, nada agradable. Bueno, mediante los medios de comunicación, como personalmente o individualmente por parte de cada ciudadano venezolano. ¿Cómo puede pretender Hugo Chávez que le digan cosas buenas cuando tiene el ejército venezolano en la cárcel? Los principales generales inocentes están en la cárcel por cumplir con su deber. ¿Cómo puede pretender Hugo Chávez que hablen bien de él y que no le ofendan si tiene la prensa exiliada por decir la verdad, por ser noble y defender la democracia venezolana? ¿Cómo puede permitir Hugo Chávez que hablen bien de él si, según el diario La Razón, existen 100.000 muertos desde que él entró al poder? ¿Cómo puede pretender Hugo Chávez que hablen bien de él si los estudiantes venezolanos están haciendo huelgas continuas de hambre? ¿Cómo puede pretender Hugo Chávez que hablen bien de él si los fines de semana en Venezuela hay 120 muertos? Antes era en Caracas, que eran de 40 a 50 muertos, pues se ha extendido a todo el país. ¿Cómo puede pretender Hugo Chávez que hablen bien de él si existe una gran inseguridad en Venezuela?